Samara Lobatón y Genesis Tapia se agarran boca a boca en pleno programa en vivo. Genesis Tapia y Samara Lobatón protagonizaron un tenso momento en ¿Cuál es el verdadero programa con Adolfo Aguilar y Giselo? La influencer acusó a la pelirroja de copiar las respuestas que daba Facundo González, esto provocó una reacción contundente en Genesis Tapia, quien no dudó en ponerla en su sitio e incluso bromeó con demandarla por difamación. Samara Lobatón coqueteó con participantes y Adolfo Aguilar le recordó a Brian Torres. Adolfo Aguilar y Samara Lobatón protagonizaron un divertido momento en ¿Cuál es el verdadero? Luego de que el conductor le recordara a la joven que tiene enamorado, mientras ella coqueteaba con un participante. Samara no dudó en resaltar su atracción por el último participante, por lo que el conductor le recordó a la joven que tenía enamorado. La hija de Melissa Klug resaltó la caballerosidad de este guapo chambelán. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.